Todos queremos pagar menos por nuestros recibos de luz, tanto en empresas como en hogares. Pero para eso tenemos que impulsar políticas de innovación como lo está haciendo la empresa Emron de Nueva Zelanda en los Estados Unidos. La empresa Emron está creando una innovación que transmitirá la electricidad de manera inalámbrica. Esto generará grandes ahorros para los ciudadanos, así como también grandes ahorros en las empresas. En Estados Unidos, Emron ha desarrollado el primer prototipo en Auckland, California, y recibió fondos del gobierno de esta nación y ya puede enviar electricidad a 130 millas de distancia. Escuchaste bien, enviar electricidad de manera inalámbrica. Esto ha despertado el interés de la segunda empresa pública más importante de electricidad en Estados Unidos. Me refiero a Power Call, con la cual han llegado un arreglo para invertir en una gran torre que transmitirá una cantidad enorme de electricidad. Actualmente se están haciendo las pruebas. Pues sucede que nos damos cuenta que tenemos que dar un salto tecnológico, un salto nuevo, dependencia del gas y del carbón y del petróleo, se acabó, no más. Tenemos que dar un brinco tecnológico. La tecnología eloica, la tecnología del aire, junto con la tecnología solar, ahí se genera la energía, ¿correcto? Y la transmiten vía wireless, la transmiten de manera inalámbrica, sin cables. Energía inalámbrica, ya no tendríamos estos horribles cables por toda la ciudad, peligrosos. No habría cables, no hay cables, no debe de haber cables. Esto lo sabía desde 1900 el gran científico Nikola Tesla. Tesla, Tesla ya hablaba de esa torre que transmitiría la energía. Él tenía una torre que se llama la torre Wardenclyffe, y ahí estaba transmitiendo ya la energía inalámbrica, hizo pruebas. Ellos dicen que hasta los aviones se van a poder mover con esta energía inalámbrica. Ya lo están haciendo, ya pueden transmitir energía eléctrica. Ya pueden transmitir, ya transmitieron. ¿Por el aire? Y iluminaron tres ciudades. ¡Wow! Entren a su página. ¿De verdad? Emro, ya iluminaron ciudades. Están haciendo pruebas para transmitir la energía, y es lo mismo que decía Nikola Tesla. Ahora, Nikola Tesla ya veía que se podía hacer volar aviones a través de esta torre. Podías transmitir radio, podías transmitir televisión. Todo lo estaba viendo Tesla, pero no lo dejaron.